¿Cómo configuramos todos los switches con la información de la Subelan? Se podría hacer manualmente pero también se dispone de la aplicación MVRP que emplea el protocolo MRP para propagar por la red desde un switch los identificadores de la Subelan. Cisco por ejemplo tiene su propio protocolo VTP para esta labor pero recomienda desactivarlo y hacer la configuración manualmente debido al riesgo de que un atacante emplee ese protocolo para propagar información falsa que provoque un fallo generalizado de la red y por tanto una denegación de servicio. Por defecto los puertos en un Q-switch vienen asignados a la VLAN nativa normalmente VLAN 1 pero se recomienda no enviar datos por esa VLAN por lo que una vez asignados todos los puertos a diferentes VLAN los puertos que nos empleen se deben asignar a una VLAN especial por ejemplo la VLAN 99. Y cuando queremos enviar datos de una VLAN a otra ¿Cómo lo hacemos? Necesitaremos enrutar el tráfico a nivel de red la capa 3 ya que a nivel de enlace en la capa 2 las VLAN están separadas. Esto lo podremos hacer mediante un router que soporte puerto trunk y subinterfaces o mediante un switch de nivel 3. Con el router simplemente lo conectaremos por el puerto trunk al Q-switch y asignaremos a cada VLAN una subinterfaz y será la tabla de enrutamiento del propio router la que se encarga de dirigir el tráfico entre las subinterfaces o VLANs. Si empleamos un Q-switch de nivel 3 crearemos múltiples interfaces virtuales que asignaremos a las subredes VLANs y con esa tabla de enrutamiento de nivel 3 del switch podremos enrutar el tráfico entre VLANs. Por tanto ahora para el filtrado de paquetes en las VLANs se emplean listas de reglas VACL que son iguales que las ya vistas ACL pero que se aplican para el tráfico dentro de una determinada VLAN. También añadiremos reglas ACL pero a nivel 3 para filtrar el tráfico entre VLANs en el router o en el switch según lo que empleemos para conectarlas. A pesar de estas medidas de seguridad un atacante podría saltar de una VLAN a otra con relativa facilidad si se encuentra habilitado el Dynamic Trunking Protocol que permite configurar los puertos como puertos de acceso o puertos trunk de forma dinámica. Se aconseja por tanto configurar inicialmente todos los puertos como de acceso y manualmente poner los que sean necesarios como puertos trunk deshabilitando el uso de DTP. Otro de los ataques que intentan saltar la segmentación con VLANs es la inundación MAC de un switch de forma que el atacante genera una gran cantidad de tráfico desde MAC falsificadas lo que va llenando la tabla del switch que tiene que ir borrando las entradas válidas para dar paso a las nuevas. El atacante aprovecha para suplantar la dirección MAC de alguno de los equipos validados. Para defenderse de ese ataque bastaría con realizar la asignación de puertos a MAC de forma manual o estática y autenticar los equipos que se conecten. No debemos olvidar proteger nuestros equipos de red frente a accesos remotos mediante contraseñas y con un control de acceso basado en roles de forma que quede registrado en todo momento qué administrador ha realizado qué cambios en la configuración de un Q-switch por ejemplo. Existen guías de mejores prácticas, recomendaciones, incluso normativas que se deben cumplir al segmentar nuestra red en determinados casos como por ejemplo con los datos de las tarjetas de crédito o con los datos sanitarios. También es importante analizar con detenimiento la legislación vigente cuando manejemos datos con información sensible. Para definir las zonas en las que vamos a segmentar nuestra red necesitamos conocer muy bien los procesos de negocio y qué información se intercambian. De esta forma podremos dar a los usuarios acceso a los datos que necesitan para trabajar y no otros. Siguiendo siempre la regla de mínimos privilegios, otorgando siempre el mínimo privilegio al usuario e ir dando acceso según vaya necesitando. Una segmentación típica sería la propuesta en la figura donde se dispone de una DMZ con los servicios públicos básicos, principalmente la web, otra para los accesos remotos por VPN, otra para el correo electrónico, otra para los servidores de aplicaciones, otra para la red corporativa y otra para el centro de datos donde cada servidor de datos tendrá su propia zona, por ejemplo los datos de tarjetas de crédito en la zona PCI. Otra forma de segmentar redes en lugar de utilizar VLAN es directamente con firewalls, separando cada zona del resto con un firewall. Esto podría incrementar enormemente el número de dispositivos, lo que repercute no sólo en lo estrictamente económico sino también en espacio en el CPD, aumento de temperatura, etcétera, y dificultar su administración, aunque al gestionar zonas más reducidas también se simplifica algo su gestión. La alternativa es emplear la virtualización de firewalls, que con un único equipo podemos implementar varios firewalls para varias zonas. Por último destacar las posibilidades que las Software Defined Networks están abriendo en cuanto a micro segmentación de redes, pudiendo analizar y filtrar el tráfico extremo a extremo entre dos puntos cualquiera, siguiendo una política determinada. Esto permite no sólo segmentar la red de una organización en una sede, sino extender esa segmentación a todas las sedes por toda la WAN de la organización, algo imposible de llevar a cabo con VLAN.